Libro del Éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 10 versículos del 1 al 10 vamos a leer todos en voz alta vamos a quitar un poco lo que la palabra ahí nos dice y recuerden lo que les he dicho varias veces no interesa la traducción que usted tenga porque las traducciones pueden ser diferentes lo que interesa es que todo es la misma palabra no así que no se parezca extraño hay algunos en algunas traducciones dice el llamado de Dios otras traducciones dice la zarza ardiendo ya lo vamos a explicar ¿estamos claros? bien bueno vamos a empezar entonces versículo número 1 Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Getrón que era sacerdote de Madian y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Oret Moisés allí el ángel del señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego pero no se consumía entonces pensó que cosa tan extraña voy a ver por qué no se consume la zarza cuando el señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés Moisés aquí estoy contestó Moisés entonces Dios le dijo no te acerques y descálzate porque el lugar donde estás es sagrado y añadió yo soy el dios de tus antepasados soy el dios de Abraham de Isaac y de Jacob Moisés se cubrió la cara pues tuvo miedo de mirar a Dios pero el señor siguió diciendo claramente he visto como sufre mi pueblo que está en Egipto los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren por eso he bajado para salvarlo del poder de los egipcios voy a sacarlo de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua es el país donde viven los cananeos los itilitas los amorreos los fereceos los ebeos y los jeruseos mira he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho por lo tanto ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo a los israelitas palabra de Dios podemos hacer una pequeña reflexión personal como la solemos hacer vamos a hacer dos pasos aquí seguidamente y es que el segundo vamos a leer de manera personal y si es posible de una vez pues este extraemos alguna palabra recuerde que esto es uno de los métodos que utilizamos la lección divina la lección divina la lección divina entre los puntos que está es leer luego manera personal si se lee comunitariamente y si no de manera personal y se extrae algunas ideas y luego con la predicación se arma como tal el mensaje de lo que Dios habla a mi vida Dios habla de manera personal no habla de manera comunitaria como tal a mi me puede hablar una cosa usted le puede hablar otra a través de la predicación pero es el mismo señor bien entonces hacemos un poquito de meditación subrayamos también un poco la palabra alguna frase bien ya hicimos ahí la lectura si tienen alguna frase pues la toman la tienen ahí a la mano la pueden anotar en su libro de de apuntes cuaderno de apuntes de todos modos a medida que vamos escudriñando versículo por versículo vamos quizás tomando otras ideas que también son necesarias vamos a comenzar entonces a meditar como tal directamente la palabra pero antes de comenzar a meditarla quiero decirle lo siguiente a ustedes dos cosas la primera y se lo voy a decir directamente y es la siguiente Dios nunca se ha apartado del lado suyo y disculpe que se lo diga así tan 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 secamente no pero la verdad Dios nunca se ha apartado del lado suyo ni del lado mío somos nosotros los que nos apartamos del lado de él pero Dios nunca se ha apartado ¿por qué? porque estamos bastante grandes para tomar las decisiones a la luz de lo que la palabra nos enseña y si nosotros somos cristianos creyentes debemos siempre buscar lo mejor para nosotros lo que pasa es que a veces nuestros propios intereses nos lleva a buscar lo que queremos y no lo que nos conviene ¿ve? a veces buscamos en lo que queremos y no lo que nos conviene padre yo quiero esto pero quizás eso no es lo que a usted le conviene ¿ve? porque a veces nos dejamos llevar por diferentes situaciones, circunstancias y momentos y terminamos tomando hasta decisiones que no son las más correctas porque tomamos lo que queremos y no lo que nos y tenemos que tomar en lo que nos conviene y no tanto lo que queremos ¿estamos claros con eso? entonces primera idea antes de empezar a meditar Dios no se aparta de su lado, somos nosotros los que nos apartamos del lado de él y en segundo lugar en la iglesia católica nosotros profesamos que no es el hombre que sale al encuentro de Dios es Dios que sale al encuentro del hombre es decir no es usted mi querido hermano y yo que salimos a buscar a Dios que ciertamente lo buscamos como no pero sobre todo en la iglesia nosotros creemos y profesamos que es Dios quien sale a buscarnos a nosotros, es Dios que nos ofrece, es Dios quien está ahí es Dios que nos da lo que necesitamos, basta que usted y yo querramos aceptar eso que nos enseña no sé si me estoy explicando, no somos nosotros que salimos al encuentro de él es él quien sale al encuentro de nosotros, es él el que sale a la búsqueda de nosotros ¿y cómo lo hace padre? a través de las enseñanzas de la misma iglesia lo que pasa es que a veces nos hacemos sordos a las enseñanzas de la iglesia ¿quedó claro con esas dos ideas? teniendo en cuenta esas dos ideas para empezar pues vamos entonces al versículo número uno y vamos a ir meditando poco a poco esa palabra vamos a comenzar capítulo 3 del éxodo versículo número uno vamos a empezar, dice Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Getro que era sacerdote de Madian y un día las llevó a través del deserto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Oret es decir aquí nosotros encontramos, escuchen lo siguiente encontramos a un personaje llamado Moisés ¿quién es Moisés? es más, ¿qué significa la palabra Moisés? la palabra Moisés significa sacado de las aguas o de entre las aguas rescatado de las aguas, eso es lo que significa la palabra Moisés y recuerden ustedes que Moisés era pues un hijo que había criado el gran faraón y como se había dado cuenta como tal que no era hijo de él como tal pues entonces había terminado sacándolo del imperio, de la cosa, de todo lo que tenía y tenía un hermano que se llamaba como francés ¿recuerdan ustedes? ¿sí? ¿han escuchado eso? ¿sí? ¿no? ¿sí lo han escuchado o no lo han escuchado? ustedes leen mucho la Biblia ¿no? ¿sí? claro y entonces cuando se dan cuenta que es descendencia de los hebreos había que sacarlo de ahí y por eso fue que lo agarraron y lo sacaron de aquella gran cosa que tenía el emperador, el faraón y lo sacan de esa nación, de ese lugar ¿qué pasa con Moisés? Moisés se va al desierto a cuidar pues a trabajar en el desierto y demás pero aquí no vamos a ver tanto el personaje de Moisés porque este no es un retiro de Moisés esta es una palabra donde está la persona de Moisés ¿qué nos interesa aquí de Moisés? ¿qué nos interesa? uno que es elegido por Dios y dos que tiene un papel fundamental dentro del pueblo de Israel por tanto dice la palabra que Moisés salió a pastorear salió a llevar las ovejas y demás y fue hasta un lugar llamado el monte Ored llamado también el lugar o el monte de Dios es decir era el lugar donde los israelitas se reunían para orar era el lugar donde los israelitas se reunían a encontrarse con el Dios de la vida era el lugar sagrado donde vamos todos para allá a orar vamos todos para allá a rezar vamos todos para allá para encontrarnos con Él ese es el lugar sagrado ¿qué pasa en el lugar sagrado? ¿qué pasa en el lugar donde se tenía que era la presencia de Dios? ¿qué sucede allí? vamos a seguir leyendo dice que se llamaba Ored versículo número 2 allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza ¿qué era una zarza? una especie de arbusto no un árbol muy grande sino una cosa más bien pequeña y dice la palabra que se apareció allí cuando dice la zarza vamos a traducirlo también como por un árbol una zarza es una especie de árbol una planta grande allí en medio de ese lugar dice seguimos en medio de una zarza Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego pero no se consumía es decir Moisés ve que la zarza es decir esa planta ese árbol está ardiendo pero no se consume aquí tenemos nosotros una primera idea escuchen el árbol la zarza está ardiendo pero no se consume arde pero no se consume es decir hay fuego constante oiga hay fuego constante hay fuego que está allí es decir es una mecha encendida pero no se consume padre que podemos nosotros aprender o que podemos meditar ahí en primer lugar esa zarza no tanto la zarza sino el fuego que estaba en la zarza es decir ese árbol encendido ese fuego encendido como tal viene siendo el mismo Dios que empieza a hablar con Moisés es el mismo Dios que se revela Moisés es el mismo Dios quien está hablando con Moisés es el mismo Dios que empieza a dialogar con este hombre que podemos nosotros aprender entonces mis queridos hermanos que la presencia de Dios nunca ha sido alejada de nosotros sino que la presencia de Dios siempre ha estado allí en medio de su vida en otras palabras ese fuego ese fuego de Dios esa presencia de Dios nunca se ha apagado esa zarza es decir ese fuego encendido nunca se ha apagado que nosotros hayamos querido apagarlo eso es otra cosa que nosotros hayamos querido acabar con ese fuego es otra cosa pero el fuego por sí solo nunca se ha apagado que nosotros queramos apagar a Dios que nosotros quizás queramos perdón opacar a Dios eso es otra cosa pero Dios nunca se ha querido apagar es decir Dios nunca ha querido ser sombra Dios siempre ha querido ser fuego para su vida y eso son una de las cosas que nosotros como cristianos debemos aprender que Dios siempre está encendido en mi vida y que yo tengo que aprender a aceptar que él es el fuego de mi vida no sé si está quedando claro para aquellos y por eso lo decía al principio para aquellos que creen que Dios los olvidó porque hay católicos que dicen que Dios los olvidó hay católicos que dicen que Dios se olvidó de ellos por completo que ahora si Dios no los quiere más no hermano Dios no se ha olvidado de usted Dios está ahí el fuego está ahí eso está encendido basta que usted y yo no dejemos iluminar y no opaquemos ese fuego sino que dejemos que sea Dios quien actúe con ese fuego en cada uno de nosotros estamos claro porque porque Dios está presente con Moisés Dios estaba ayudando a Moisés Dios nunca había dejado a Moisés y ahorita se le vuelve a presentar reconozcamos mis queridos hermanos que esa zarza escuche bien esa zarza escuche esto esa zarza ardiendo puede ser la zarza de la vida de nosotros cada día nosotros tenemos una zarza por ejemplo denos un ejemplo padre un ejemplo claro la vida todos los días eso es una zarza eso es una presencia de Dios en mi vida denos otro ejemplo padre no más con el hecho de poder comer eso es una zarza eso es una presencia de Dios eso es un fuego es la presencia de Dios en mi vida padre denme otro ejemplo mi trabajo poco o mucho pero ahí lo tengo eso es una zarza eso es una presencia de Dios ese es un fuego de Dios Dios está ahí está presente padre y si tengo una enfermedad y me está este pues me está pasando por momentos fuertes también eso puede ser presencia de Dios sí señor eso también puede ser presencia de Dios puede no es presencia de Dios porque si usted y yo sabemos vivir ese momento Dios hace milagros y no solamente hace milagros de ese tipo de sanación sino también Dios hace que usted y yo nos podamos purificar a través de ese momento por el cual nosotros estamos viviendo esa es la zarza esa es la presencia ese es el fuego de Dios lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a ver a Dios en las manifestaciones de la vida en las manifestaciones de nuestra propia vida en las manifestaciones de las cosas que nos suceden para bien y también pues no tan bien quedó claro seguimos vamos para el 3 3 dice entonces pensó que cosa tan extraña hasta cualquiera no hasta cualquiera voy a ver por qué no se consume la zarza no pues que es que es extraño dígame una planta un árbol todo el tiempo encendido y nos apaga claro ahí le llamó la atención y dijo vamos a ver por qué no se consume la zarza sigamos dice cuando el señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza es decir desde esa planta ese árbol sale la voz vamos a ver qué fue lo que le dijo escuchemos Moisés Moisés aquí estoy contestó Moisés entonces Dios le dijo no te acerques y descálzate en otras traducciones dice quítate las sandalias significa lo mismo porque el lugar donde estás es agrado quítate las sandalias porque el lugar donde estás es un lugar aquí tenemos nosotros la segunda idea la primera cuál es Dios siempre ha estado encendido en dónde en mi vida en su vida siempre ha estado la zarza siempre ha estado encendida Dios dice el señor en esta segunda parte quítate las sandalias o descálzate porque el lugar donde está es sagrado qué significa esto mi querido hermano escuchen lo siguiente el señor le pide a Moisés que se quite los zapatos que se quite las sandalias porque porque el lugar que pisa es un lugar santo porque es un lugar santo ciertamente porque ahí está él y en segundo porque era un lugar de oración era un lugar de presencia de Dios y si es un lugar de es un lugar santo es un lugar sagrado escuchen lo siguiente mis queridos hermanos aprendamos y aquí tenemos la segunda idea que las cosas de Dios en mi vida tengo que aprender a asumir como algo sagrado es decir mis queridos hermanos las cosas de Dios y disculpen que lo diga aquí delante de todo y hasta por la radio pero tengo que decirlo las cosas de Dios no pueden ser huachafita ni mamaderita de gallo las cosas de Dios no se pueden tomar en juego las cosas de Dios tienen que aprender a ser sagradas las cosas de Dios tengo que aprender a darle el puesto que se merece a mi familia a mis hijos a mis seres queridos tengo que aprender a enseñarle lo sagrado que es lo que Dios significa para mi vida una de las cosas que estamos fallando en la familia no solamente es el diálogo la comunicación la confianza que lo es todo eso también eso es verdad pero una de las cosas en la cual estamos fallando es en la falta de temor de Dios hemos perdido el temor de Dios y que significa perder el temor de Dios perder el temor de Dios significa que ya Dios no es sagrado para mi me da igual me da igual las cosas de Dios no me parece como sagrado no tengo respeto hacia lo sagrado y viene la palabra de hoy dice quítate la sandalia quítate los zapatos quítese descálcese porque porque el lugar que pisas es un lugar sagrado en otra palabra si usted y yo creemos en Dios como el Señor de nuestras vidas aprendamos a asumir a ese Dios como alguien sagrado como lo grande como lo poderoso en mi vida como el que todo lo puede en mi vida eso es sagrado no es juego no es hecha era de broma no es risas no es Dios no es hecha era de broma Dios es seriedad aprendamos a asumir el respeto a lo sagrado eso es sumamente necesario mi queridos hermanos a mi por ejemplo me 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 choca me 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 molesta me me uy y que a mi ah cuando uno a veces yo se lo he dicho a ustedes en otros momentos que uno llega por ejemplo a un sitio x y empiezan a echar broma con el padre ay llegó el padre échale agua bendita a este ay llegó el padre échale agua bendita a aquel ay llegó el padre sáquele el diablo a este ay llegó el padre y el otro se ríe ja 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 ay si a mi me tendrán que echar un camionado y sale el otro y dice ay si a mi me tendrán que echarla pero caliente esa agua porque ja 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 y aquello se vuelve una huachafita las cosas sagradas yo creo que la primera parte que hay que echarle agua bendita es la lengua ahí es el primer lugar donde hay que echarle agua bendita hacemos oiga hacemos de lo sagrado una risa hacemos de lo sagrado un juego hacemos de lo sagrado un chiste échale agua a este padre échale agua a aquel así dando un ejemplo como pueden haber más pero así hacemos de lo sagrado es más hay gente que se burla de ustedes no respetan lo sagrado va para la iglesia ahí si hágase la cruz a ver hágase la cruz hay gente de su familia que me están escuchando también por la radio que saben que usted va para misa que va para la iglesia y le dice ay si 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 échese la cruz a ver como es a ver ay si el santo no respetan lo sagrado estamos oiga mi querido hermano católico estamos perdiendo el temor de Dios y de paso el temor de Dios no es un regalito así por así el temor de Dios es un don del Espíritu Santo hemos opacado o estamos tratando de opacar la zarza y cuando opacamos la zarza que respeto le vamos a dar pero si dejamos que la zarza ilumine que la zarza hierva haya bastante fuego por supuesto que la vamos a dejar que ella arda y la vamos a respetar estamos perdiendo el respeto a los sagrados denos otro ejemplo padre pues bueno venir y comulgar en pecado eso eso para eso uno se confiesa ven respeto a los sagrados comulgar en pecado o comulgar sin pecado es lo mismo total como Dios es grande y es misericordioso ven el respeto a los sagrados donde que venir a misa venir a la iglesia y a estar y a estar en la iglesia como si fuese otra cosa como si fuera otro parque hacer en la iglesia cosas que quizá no tienen nada que ver con lo religioso vamos a hacerlo cuál es el problema ve la falta de respeto a lo sagrado eso es una de las cosas que yo insisto no sé los servidores se habrán dado cuenta de eso yo insisto en las cosas sagradas porque para mí las cosas sagradas se respetan mire como el señor lo dice quite de la sandalia porque el lugar que pisa es santo o sea usted no me traiga aquí mis huachafitas despojese usted y yo de aquello que no nos deja respetar lo sagrado padre y solamente respetar lo sagrado tiene que ver con la oración no también cuando usted respeta a su hermano cuando usted habla no digo la palabra porque estamos en la emisora pero cuando usted dice de su hermano hermano no de sangre sino el que usted tiene al lado usted está ahí respetando lo sagrado también ah padre tampoco ah ah tampoco así ah no que dice la palabra no la de hoy pero que dice la palabra amar al señor con todo tu corazón con toda tu fuerza y al prójimo como a sí mismo entonces cuando el marido y respeta por ejemplo a su esposa está dando el respeto a lo sagrado ah padre que cuento mi esposa es sagrada pues si es sagrada porque es hija de Dios es templo del espíritu cuando la esposa trata mal a su esposo está ahí respetando las cosas sagradas porque porque ahí habita el espíritu de Dios cuando los papás irrespetan no respetan sino irrespetan a sus hijos están faltando a lo sagrado porque son hijos de Dios y viceversa también ve que ser cristiano no es venir a prender velas ve que ser cristiano no es ponerle unas flores a la virgen eso está bien pero eso va más allá ser cristiano va más allá esto despojarnos para y si no seguiremos en la guachafita de lo sagrado de la falta de respeto a lo sagrado por eso es que yo les he dicho a ustedes que a mí me enferma cuando yo estoy en una misa y yo veo gente que sube que baja que baja que yo va para allá que está en la iglesia tamástica chicle se para uy a mí eso me da de todo y entra suena el celular vaya tiene todavía en misa llámeme ahora más tarde y vuelve y se mete otra vez y vuelve y se en el celular y vuelve ya voy espera que estoy en misa y respeto a lo sagrado contestar aquí es como contestar allá afuera en la esquina contestar en la esquina es como contestar aquí es lo mismo cuál diferencia cuál es la diferencia no hay nada no sé si está quedando claro el mes hay alguno que no entiende porque puede haber gente que no entiende ¿quedó claro? conclusión de esta segunda idea mis queridos hermanos con la cosa de Dios no se juega con la cosa de Dios no se juega la cosa de Dios se ¿qué tal? lo digo yo aquí está y te andale porque el lugar que pisa un lugar santo sagrado dice la palabra sagrado respetemos lo sagrado ¿quedó claro? la primera idea ¿cuál fue? Dios siempre está encendido la zarza al lado suyo siempre segunda idea las cosas de Dios son sagradas ahí está el fundamento bíblico no podemos tomar la cosa de Dios así como un chiste un este un un ¿no? y hay muchas formas de respetar yo le he escuchado a mucha gente que dice yo sé que a ustedes no pero de todas maneras pero hay gente que yo le he escuchado que dice confesarse ¿pa' qué si uno sigue pecando? eso es irrespetar lo sagrado porque eso quiere decir que usted no tiene fe en lo sagrado ¿pa' qué padre confesarse? ¿pa' qué me confieso si uno sigue pecando? pues no coma igualito sigue teniendo hambre no duerma si le va a volver a dar sueño no se bañe si igualito va a ayudar ¿pa' qué? no se ponga la ropa que igualito la va a ensuciar no la vuelva a lavar así de claro no coma hermano usted mañana va a tener hambre ¿pa' qué come si mañana tiene hambre? entonces ¿pa' qué me confieso padre si uno sigue pecando ¿ve? eso es irrespetar lo sagrado porque usted no tiene esa confianza en la gracia de Dios primero no tiene la confianza en la gracia de Dios y segundo usted no pone de su parte usted no pone de su parte ¿quedó claro? muy bien continuamos aquí yo puedo sacar más ejemplos pero el tiempo me va seguimos ¿dónde quedamos? vamos para el 6 versículo número 6 y añadió ¿qué dijo el Señor? yo soy el Dios de sus antepasados soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob o sea yo soy el principio y el fin yo no soy este de eso que salió ahorita y ya como cuando los magos tienen un sombrero y a ver ¿qué quieren ver ustedes? un conejo todos aquí tienen un conejo ¿qué quieren ver ustedes? pañuelo de colores a ver a ver pañuelo y ¡fuah! y salen los pañuelos de colores no, no, no Dios no es eso que salió así por así Dios es el Dios de la vida y punto por eso lo dice claro ahí versículo número 6 yo soy el Dios de tus antepasados soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob o sea yo soy no hay otro yo no soy un intermitente yo no soy de que aparezco y desaparezco ¿eh? no yo soy el Señor y punto ¿dejo claro? seguimos claramente he visto como sufre mi pueblo el que sufre porque quiere el que sufre porque desea padre pero me toca que vivir con esto A me salté B me salté otra vez bueno pero ahí vamos Moisés se cubrió la cara pues tuvo miedo de mirar a Dios pero el Señor siguió diciendo ¿por qué sería que tuvo miedo? ¿por qué tuvo qué? si tuvo miedo pero ¿por qué tuvo miedo? porque tenía respeto por lo sagrado respeto por lo sagrado ahora sí lo que estaba leyendo claramente he visto como sufre mi pueblo el que quiere sufrir es porque quiere usted sufre porque quiere padre Dios me puso este sufrimiento a mí nadie le ha puesto Dios sufrimiento son pruebas que tenemos pero no pasa a sufrirlas sino para vivirla y para aprender en la vida porque Dios no le coloca a usted y a mí pruebas más de las que nosotros somos capaces de cargar y si las superamos son pruebas para superarlas y para aprender en la vida no para que usted se muera sino para aprender y si salimos de esa bendito sea Dios y si no salimos de esa pídale mucho a Dios que le ayude a salir de esa seguimos los he oído quejarse por culpa de los capataces y sé muy bien lo que sufren por eso he bajado para salvarlo del poder de los egipcios voy a sacarlo de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua es el país donde viven los cananeos los hititas los amorreos los fereceos los hebeos y los jebuseos mira he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho por lo tanto ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los israelitas aquí hay una conclusión y con esto cerramos el camino pero vámonos adelante primera idea cual fue Dios siempre está encendido siempre está presente dos las cosas de Dios son y si yo tengo presente de que Dios está conmigo está encendido en mi vida que yo lo haya querido opacar es otra cosa pero está encendido dos que Él es sagrado para mí me queda una sola cosa y es que póngase en camino en otras palabras póngase los pantalones en el puesto usted y yo y aprendamos asumir nuestra fe cristiana nuestra fe en el Señor para que podamos dar testimonio de ese Dios en el cual nosotros creemos porque no puede ser mi querido hermano y disculpe que se lo diga pero tiene que ser así no puede ser que nosotros creamos que Dios está encendido y está en mi vida dos yo respeto lo sagrado pero me quedo ahí y no me pongo en camino ¿qué significa ponerse en camino? significa hacer lo que me toca que hacer amarrame los pantalones pues pero amarramelo como qué como cristiano como creyente como aquel que profesa que Dios está con usted porque si no nos ponemos en camino ¿qué vamos a hacer? hay mucha gente que viene a misa pero eso es la misma cosa eso no ofrenden nada siguen siendo iguales y se les dice ¿no? y se les enseña ahí yo he escuchado gente que dice eso se lo cree el padre y los que están alrededor yo lo he escuchado eso se lo cree el padre y los que están alrededor o sea esto no es para mí esto es para para usted pero para mí ¿qué es lo que hace falta ahí? ponerse en camino asumir esa responsabilidad de nuestra fe en el Señor porque si no mis queridos hermanos termino seguiremos perdiendo el temor de Dios y ese es el principal problema que tenemos afuera en la calle pérdida del temor de Dios lo sagrado eso ya para qué vamos a orar vamos a orar ante estas dos realidades Moisés habló con el Señor Moisés habló con el Dios de la vida él reconoció que él estaba ahí Moisés reconoció que Dios lo llamaba que Dios lo buscaba que Dios necesitaba de él usted tiene que y yo reconocer también que él necesita de nosotros y que quiere lo mejor para nosotros vamos a hablar con él ahí está la zarza mírela allá arriba el fuego del Señor esa es la zarza la zarza es Jesús en la Eucaristía la zarza es la palabra en la mano esa es la zarza ahí está el Señor pero a veces hay otra vez a rezar ve como quiere opacar la zarza quiere apagarla otra vez a orar ay no ve como la quiere apagar otra vez a leer la Biblia usted no se cansa de leer la Biblia todos los días no se cansa ve la quiere apagar quiere apagar la zarza usted no se cansa de comer todos los días usted no se cansa de dormir todas las noches usted no se cansa de no padre de eso no entonces de lo espiritual tampoco el que dice eso es porque perdió lo sagrado qué pena pero es la verdad vamos a revisar si nosotros en algún momento hemos empezado a perder lo sagrado padre nunca jamás no se sabe revisemos miremos la zarza ardiendo es Jesús en la Eucaristía y revisemos si en algún momento nosotros hemos intentado opacarlo apagarlo que ya no esté la zarza ardiendo que arda otras zarzas pero la de Dios no revisemos pensemos si en algún momento eso ha sucedido cuando no me han dado ganas de orar cuando no me dan ganas de leer la palabra cuando no me dan ganas de hacer la caridad cuando no me dan ganas de nada de eso empezamos a apagar la zarza danos la fuerza señor danos la fortaleza anímanos háblanos llámanos cada día inunda nuestros corazones de esa zarza inunda nuestros corazones de ese fuego inunda nuestros corazones de esa gracia y de ese entusiasmo y de esa fuerza de ese fuego en nuestras vidas para que no hayan más quejas sino soluciones para que no hayan más lamentos sino soluciones para que no hayan más dolencias en mi vida sino deseo echar para adelante y ser mejor cada día para que no haya flojera en mi ritual contrario para que me levante y pueda infar bendice nuestras vidas Jesús bendice nuestro ser bendice lo que nosotros somos llénanos de tu gracia Señor enciende nosotros lo que necesitamos enciende lo que está apagado ayúdanos a que cada día más respetemos los sagrados Señor ayúdanos a que dejemos actuar la gracia de Dios la gracia de nuestras vidas bendito una vez más díganlo allá en el monte oré la zarzardía la zarzardía hoy se solla una voz que le decía quita, quita, quita quita, quita quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa tanto es quita, quita, quita quita, quita quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa santo es santo es una vez más allá en el monte oré la zarzardía la zarzardía Moisés oyó una voz que le decía allá en el monte oré la zarzardía la zarzardía hoy se oyó una voz que le decía quita, quita, quita quita, quita quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa santo es santo es quita, quita quita, quita quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa santo es que el lugar se oyó la zarzardía la zarzardía Gracias por ver el video.